Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, estamos en MIR4 y esta vez os voy a enseñar un código que hay para canjear gratuitamente que nos da un anillo, que nos va a subir algo de las estadísticas y bueno, tendréis que ir a la flechita, al sistema, a introducirlo, el código os lo pongo aquí en pantalla, yo ya lo he introducido, vale, y como lo he introducido pues, pues no ponemos, no me va a decir, me va a dar, vale, es MIR4 Open0826, vale, lo dejaré también en la descripción del vídeo para que lo sepáis, vale, con este código, con este código os dirá que os ha enviado un mensaje al buzón, nuestro buzón está aquí, el buzón de este, y entonces nos tenemos que ir a exactamente a sistema y en pre-order reward, este sería el cofre, vale, este sería el cofre que nos han dado, le damos a leer todo y reclamar todo, vale, un paquete de invitación de 1000, ese sería el cofre, vale, nos han subido un poquito los puntos por aquí, bueno, pues ya que estamos aquí y ya nos vamos a ir a la mochilita y vamos a buscar ese cofre, vale, el cofre lo tenemos, ¿dónde está el cofre? Aquí, este es el cofre, lo tendríamos, le damos a usar, le decimos que sí y aquí tendremos el anillo, el anillo del león este o lo que sea o el dragón, este es el anillo que nos van a dar y que nos va a venir súper bien, ¿vale? Porque este anillo, este anillo si venimos aquí y le damos a codice, lo podremos registrar, ¿vale? En tiempo limitado, en tiempo limitado, aumento de todo daño de ataque un 1%, le damos y lo registramos, dice que lo vamos a perder pero hay que registrarlo. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, un anillo totalmente grande que nos da un 1% más de daño, ¿vale? Que parece que no, pero poco a poco vamos aumentando las estadísticas del personaje y eso está genial. Bueno, pues nada, para todos los que estéis jugando en Amir 4, aquí os dejo el código, espero que os guste, un saludo, adiós.